Música Actuación enmarcada en el objetivo temático 4 de DUSI Albacete y cuya finalidad es conseguir una economía más limpia y sostenible. Las actuaciones de movilidad urbana saludable realizadas en el centro de Albacete han tenido como objetivos Reducir la necesidad de movilidad con el vehículo privado, potenciando los modos verdes de movilidad, teatonal, bicicleta y transporte público colectivo, con un reparto equitativo del espacio público entre todos los medios de transporte y sistemas de desplazamiento, garantizando el derecho a la movilidad universal de todos los sectores de la población. Mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Albacete Y reducir el número y gravedad de los accidentes, disminuyendo la accidentalidad entre los grupos de mayor riesgo Niños, jóvenes, tercera edad y personas con movilidad reducida Y reducir la emisión de contaminantes Con esta actuación se han impulsado las directrices recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Albacete correspondiente al área centro de la ciudad, mediante actuaciones enfocadas a ganar espacio para el peatón y mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, creando itinerarios totalmente accesibles, agradables y atractivos para caminar, pero también para usos estanciales, protegiendo y favoreciendo tanto el carácter residencial de la zona como la actividad comercial existente, así como la función colectiva de lugar de paseo que tiene esta parte de la ciudad Todo ello para conseguir una movilidad más ecológica, más segura y universal La intervención ha desarrollado las fases 1, 3 y 6 definidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Albacete y cuyo ámbito de actuación ha sido, para la fase 1, las calles Carnicerías, Rosario, Tinte y Marqués de Villores En la fase 3, las calles Teodoro Camino, Tinte, Dionisio Guardiola y San José de Calasán y para la fase 6, las calles Cava, Baños y Albarderos Para conseguir una movilidad más segura y universal, se han creado itinerarios atractivos y agradables para caminar transformándose las calles a rasante única, mejorando así la accesibilidad y movilidad de los peatones Se ha realizado una ampliación y mejora del espacio de uso peatonal, aumentándose en más de 5.100 metros cuadrados Se ha renovado y mejorado el alumbrado público de las calles, mejorando su eficiencia energética Se ha mejorado el mobiliario público y se ha plantado nuevo arbolado, aumentando en casi un centenar el ya existente Para conseguir una movilidad más ecológica y saludable, se ha actuado en reducir la contaminación atmosférica y la acústica Para la reducción de la contaminación atmosférica, se ha disminuido el número de vehículos en el centro reduciendo a 20 km por hora la velocidad máxima y utilizando un pavimento innovador que elimina gas NOx En concreto, se ha colocado en el acerado un adoquín con un tratamiento superficial con un material fotocatalítico de dióxido de titanio que permite degradar gas NOx y otros materiales orgánicos en el aire Para la reducción de la contaminación acústica y mejorar la eficiencia social del espacio urbano, en el asfaltado de las calles se ha utilizado una mezcla bituminosa de betún modificado con polímeros consiguiéndose una reducción notable del ruido producido por la rodadura de vehículos, contribuyendo a la reducción de la contaminación acústica Con estas actuaciones se ha conseguido que en el centro de Albacete la movilidad sea más ecológica, más segura y universal En definitiva, actuaciones por una movilidad más saludable Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa Gracias por ver el video